SEMPER LA LOGIA Segundo comediante de esta noche, el profe sensei de toda esta vuelta, fuerte el aplauso que se caiga el teatro para el señor Gonzalo Valderrama. SEMPER LA LOGIA Bienvenidos a este roast hecho para Gonzalo Valderrama, estoy hablando de espacio para quemar tiempo. SEMPER LA LOGIA Detrás oigo un montón de gente que con risa de hienas están detrás de mí esperando que diga cualquier cosa y que me agarren cual depredadores. SEMPER LA LOGIA Pero no va a suceder. En el sentido de que, no sé, por fin estoy en la logia, eso me parece que está muy bien y me siento muy honrado de estar aquí ante toda esta gente que está acá sentada y que pagó muy juiciosamente su cover. La gente que está acá detrás y que está a punto de rajar de mí y que van a hacer de mí una patacera y que también yo los patearé de regreso, como debe ser en un roast. SEMPER LA LOGIA Así que... Vamos básicamente a darnos en la jeta, ¿sí? Mi nombre es Gonzalo Valderrama, en efecto, como se acaba de decir, y soy básicamente el inventor de la comedia en español en Colombia. Por lo tanto, todo lo que sucede acá se debe a mí, así que agradezcanme. ¿Listo? Todo lo que pasa acá y tal es una especie como el producto de una metástasis de la semilla que implanté al comienzo sin querer queriendo y ahora pues soy víctima de mi propio invento. Y ya recibí mi tajada de la taquilla, así que me importa un culo lo que pasa acá esta noche. Digan lo que digan, me vale huevo, básicamente, porque aquí puede pararse el mismísimo Jerry Seinfeld y van a decir ¡Ay, judío, orejón, multimillonario neoyorquino! Se puede parar Dave Chappelle ¡Ay, todo calvo, todo negro, huele feo! Se puede parar, yo qué sé, Uribe ¡Ay, todo paraco, pero un permita, todo chiquito! O sea, digan lo que diga, haga lo que haga, van a rajar de mí, lo haga bien, lo haga mal, entonces vale huevo, ¿sí? Dicen, estoy más allá del bien, él va, tengo 55 años, no sé si eso puede, risa de apoyo o sarcástica. ¿O fuiste tú, mi amor? Que estás ahí, mi esposa está acá sentada entre el público. Así que, me da el huevo, pase lo que pase acá esta noche, porque total, esto va a ser grabado, se va a emitir, etc. Y va a generar un montón de views, que es lo que realmente nos importa. Así que, ¡buena noche, Pum! O, ah, ah, no, esto es otro lado. Yo tengo ya, aunque ustedes no lo crean, mentiras, sí lo creen, porque tengo ya cara de jadito. Por ahí, cada vez que tratan de matonearme en YouTube dicen, uy, el mago está como cascado por los años. No lo digo yo, lo dicen los viewers, de mí mismo, entonces estoy haciendo lo que llaman técnicamente un self roast, auto roast. Yo también me puedo dar palo a mí mismo, ¿sí? Y ellos me van a dar palo de alguna manera, pero entonces voy a hacer una rutina, para que ustedes se rían y eso, y para que justifiquen el cover, ¿ok? Yo soy neurótico, sí, y a la vez soy bipolar, soy paranoico, y hay indicios de una joven también que hay en mi cabeza, que se llama Trastorno Disociativo de Personalidad, y padezco de autismo light, de acné senil, y un montón de jovens por el estilo. Y consecuencia de ello, hoy quisiera hacer un experimento. El humor es una cosa muy rara, ¿sí? Porque nadie lo entiende, ni siquiera esta gente que está atrás, ni ustedes sentados ahí, ni nadie que haga trastorno, sabe exactamente de qué se ríe la gente, cómo se ríe la gente, qué es lo que hace ríe la gente, es un puto misterio, ¿sí? Entonces, voy a demostrarlo con tres chistes. Yo soy de los comediantes que aborrece que sus colegas le llamen chistes a las rutinas y a los bits, pero voy a hacer tres chistes para que se den cuenta de lo raro que es el humor. Primer chiste. Ustedes saben... Claro, ustedes no saben. Yo sí sé, pero ustedes no saben, ¿sí? En qué se diferencian, ¿sí? Una serpiente de una lombriz, ¿no? Sáquenla ya, por favor. ¿No? Se diferencian en que la serpiente tiene esqueleto y la lombriz no. Y por eso me echaron de comediantes de la noche. ¿Sí? Y ahí si no se ríe usted, o sea, ¿quién la entiende? ¿Ve? El humor es muy raro, ¿sí? Segundo chiste. Ustedes saben... ¿En qué se parecen? Bueno, el anterior era de diferencias, este es de parecidos. ¿En qué se parecen? Una papa, una cebolla cabezona y una manzana, ¿no? Que es que... Que es que... Que es que... La manzana, la papa y la cebolla cabezona son de la familia de las fanerógamas. Tercer chiste. Ustedes saben... ¿Cuántos pastosos se necesitan para llenar al Estadio El Campín? ¿No? ¡Cuarenta y cinco mil quinientos! ¡Más o menos! ¿Ven? El humor es muy raro. O sea, el humor es muy raro. No se cuenta chistes, sino comediantes de stand-up. Entonces, a continuación, voy a hacer una cosa que va a demostrar, en efecto, la extrañeza y la rareza del maldito humor. Pues si ustedes no lo sabían, esto es una mafia en el sentido de que tres de los aquí presentes, durante toda la semana anterior... No, mentiras. Dos y Juan me ayudaron para crear toda esta materia. Todo es una creación colectiva. Es un engaño. Ustedes no saben ni que están sometidos. Es como la ducha libre. Todos nos conocemos, todos nos amamos, pero ustedes creen que nos odiamos. Pero no, nos amamos. Cierto muchísimo, ¿no? Entonces... Ibrahim me dijo, haga esta joda de los chistes y ahora haga esta otra cosa, que eso los va a hacer reír muchísimo. Pero pues... Entonces fue idea de Ibrahim, ¿ok? Voy a hacer a continuación una cosa que se llama la catapulta auricular. Que es, básicamente, el chiste más viejo de mi repertorio. Si ustedes querían chistes nuevos, hay chistes viejos como un hijo de puta esta noche. Hola, soy Gonzalo Valerrama y voy a lanzar un papel como Lloreja porque soy súper loco y quiero ganarme el millón de pesos en gente corrida. Chiste generacional. Three, two, one. Ignition. Ve que salí mal. Toma dos, toma dos, puta vida. Toma dos. Entonces regan postproducción. Three, two, one. Ignition. O sea, ¿y esta marica así se ríen? O sea, ¿quién los entiende? O sea, no sé. Humor fino, nada, huevonada, jajaja. Bueno, pero esto ya ha apagado el cover, definitivamente ya se pueden echar para las casas porque ahora sí viene la parte aburrida. Yo tengo un raye particular con cierto grupo de canciones colombianas que fueron elegidas hace 25 años como las 100 canciones del siglo. RCN y Sonolux se inventaron una mierda que de pronto la gente aquí mayor de 40 años recordará que era un paquetaco de 5 si es que tenían las supuestas 100 mejores canciones de la historia de Colombia. La que ganó, por si no lo sabían, se llama El Camino de la Vida. No sé si aquí alguien esté presente y conozca esa maldita canción. No sé si ni siquiera la puedo tararear por derecho de autor y esas maricadas. Juan, usted que sabe de esta vaina, uno puede tararear una canción aquella que dice, deprisa como el viento va pasando. Esa puta canción fue la que ganó el concurso. O sea, imagínense las que perdieron. Esta canción es una canción dedicable de hijos a papás, de nietos a abuelos desde hace un montón de generaciones. Y es una canción que para mí me parece tremendamente mentirosa. Básicamente, ¿por qué? Porque se supone que retrata el ciclo vital del colombiano promedio y que pinta una vida estereotípica nacional que es una absoluta mentira. Se supone que la vida de una persona que nace, crece, se reproduce y muere feliz y tiene una esposa fiera hasta el final y tiene hijos que lo quieren, etc. Esa familia ideal Kellogg's ya no existe en Colombia hace siglos. Las familias actuales están podridas, están rotas. Todo el mundo se engaña con todo el mundo. Hay familias poliamorosas, multiamorosas, pentamorosas, todo está mal. Actualmente la familia colombiana, excepto la mía que es muy linda, pero la canción miente, ¿sí? Porque todo está podrido en las familias reales. Esa canción miente y creo que el cantautor de la canción se inventó una especie de mitología nacional que si hubiera investigado un poquitico el verso final de la canción diría otra verdad absolutamente distinta y diría algo así como... Después mi esposa se engordó perdiendo su encanto sexual De pronto ni me provocó y me conseguí sucursal Una vieja que hace chance en envicado No sabe mi mujer que con ella también tengo un pelao Esa sí debería ser la canción Por aquí alguien dijo uish Pero no dices uish cuando dicen mujer descuartizada en Medellín, ¿cierto? Ahí si no es chistoso, ahí si dice chistoso, ¿no? Uish Esa es la verdad de la nacionalidad Persona que dijo uish Si aquí hubiera un huichómetro, o sea, esto sería la locura esta noche Estoy comenzando hasta ahora Otra canción que está metida en este maldito listado de canciones chéveres de la historia nacional Es la canción Soy Colombiano Que es el supuesto himno nacional desde hace mucho tiempo Que representa nuestra idiosincrasia ante el mundo La canción representante y embajadora de lo que se supone que somos Pero esa canción a mí no me representa Siempre la ponen cuando Colombia mete gol y cuando la gente está eufórica Y siente cosas patrias, etc. Esa canción no me representa Y no sé si ustedes aquí los representen también Creería que tal vez sí, pero no se van a dar cuenta de la farsa de esta canción Pero es una canción que se supone que revela ante el mundo La supuesta esencia nacional Pero es una canción satánica ¿Por qué? Porque le cuenta al universo que lo que se supone que somos Es una partida de alcohólicos irreprimibles Y tremendamente agujereados por la vida y por el trago La canción arranca literalmente diciendo lo siguiente A mí deme un aguardiente Un aguardiente de caña, joder madre Yo en este mundo voy a jartar Quiero morir de Lilium Tremens Geteado de abajo de una mesa A ver dónde está la cirrosis A ver, a ver, a ver, a ver Esta canción en vez de vendernos ante el mundo Como un grupo de personas que queremos progresar Que queremos aportarle un grano de paz al universo Nos vende como una partida de viciosos degenerados Y la canción solamente habla de trago durante tres estrofas Después la canción dice algo así como No me den trago extranjero Que es caro y no sabía buena Se nota que este man no conoce la diferencia entre el Chivas Regal y el Chirrinchi, por supuesto No señor, el trago extranjero es mejor Allá se lo inventaron, tiene mejores máquinas, mejores alambiques, mejores procesos técnicos para hacerlo El de aquí es Regulimbis, el de allá es Cheveridris El tipo debe estar patrocinado para la licorera de Antioquia, alguna maricada así para decir que es más chévere el de allá Pero por otro lado, la canción, digamos que defiende la cosa nacional Y es una canción que adoran personas que odian el rock Yo soy un rockero radical, generalmente arranco con rock en mis presentaciones Pero no se podía poner por derecho de autor Entonces yo soy rockero radical Y la gente que ama el rock está en contra de la gente que ama soy colombiano Y es gente a la que el rock le parece una cosa satánica Porque tiene un eslogan hace mucho tiempo, los rockeros lo saben, que dice Sexo, drogas y rock and roll Y eso a mamás, tías, abuelas les parece una cosa totalmente degenerada, salvaje Que incita al desenfreno de la dolencia Pero que otra cosa es acaso Muchachos, música y trago Que sexo, drogas y rock and roll La misma mierda Entonces, ¿de qué se quejan? Y ustedes, ¿por qué no se ríen? Bueno, entre menos se rían, más niños inocentes van a morir en la guajira por si no lo sabían Ese es el karma de venir a un show de Gonzalo Valderrama, ¿ok? La entrada no sé a cuánto era, pero la salía hasta 90 mil, ¿ok? Ya pusieron tranca allá y todo Pero tal vez de todas estas canciones, la canción que más me raya a mí definitivamente del listado Es la canción Los Guaduales, de Don Jorge Villamil Muchas gracias, eso es que me queda, ¿cuánto? ¿Un minuto? ¡Jueputa bien! ¿Qué canción de Jorge Villamil ni qué mierda? Se acabó esto Vamos a darles un chiste Voy a rematar con otro chiste No sé si ustedes, al igual que yo, padecen de una paranoia extrema Con la fecha de vencimiento de las bolsas de leche O sea, a mí esa cosa me parece aterradora y me parece magia negra ¿Cómo putas hace la gente que fabrica bolsas de leche desde la alquería hasta la algarra Para saber cuándo diablos vence esa mierda? No lo sé Es un misterio, porque no dice tal vez tal día, de pronto tal día, quizás tal día Sino, este puto día va a vencer la bolsa de leche y si se la jarta le va a dar diarrea Yo creo que las vacas se lo dicen a los ordeñadores el día del ordeño Se lo soplan, si Julio 4 Chicas y chicos, fin del show Tramposo de Gonzalo de Rama Ahora sí, culenme por favor Siente la logia Ay Dios mío Yo quiero entender el inicio, o sea, la maleta saliendo No es un hijo suyo, ¿sí? Listo, la maleta saliendo, ¿qué fue? Bueno, para la gente que tiene más de 40 años, creo que es una cosa simbólica de protección De lo que llaman psicomagia, ¿sí? Y es que cuando yo comencé mi carrera de cuentero Los cuenteros que de más de 30 años de existencia saben que yo siempre arrancaba mis shows de cuentería Botando la maleta en el escenario, entonces es una especie de ritual Para bloquear la mala energía de la gente que de pronto me la quiere montar Y para que se la devuelva y se le multiplique, ¿sí? Hermoso, ya me da miedo montársela, yo pensé que eran los chistes y yo decía Sáquelos, marica, los tiene ahí O sea, los tiene ahí, sólo úselos Ay, marica Aquí lo que tengo es mi libro del raya a la rutina de Gonzalo Valderrama Cómprenlo ya, de venta en la salida del teatro Yo realmente vine aquí y fue a vender libros, básicamente, ¿sí? El Ross me importa un culo, es una vitrina realmente Ay, marica, yo lo quiero a usted en el semáforo de la 19 vendiendo estos libros, güey Está muy loquito Ay, marica, pero esta loquera de lucidez es la que más me gusta Del raya a la rutina, ¿por qué? O sea, ¿es más un libro de psicología o de stand-up? Las dos, es un libro que explica, y creo que toda esta gente que está aquí atrás lo sabe Y su merced también, que el primer paso para ser comediante es tener el cerebro rayado Si usted no lo tiene rayado, no hay chances de que le jale esta vuelta por más talleres que haga Pero su merced con esa cabezota, ese cerebro es papel milimetrado, una resma de DIN A4 Es muy grandota Gonzo, ¿a qué edad empezó a hacer usted stand-up comedy? A los 30 años, en 1999 30 años O sea, ¿usted lleva 25 años siendo malo? 25 años, arrancó con stand-up, antes era cuentería Y como cuentero hace 33 años ya, sí señor, muchas gracias por la pregunta ¿Todos los cuentos son escritos por usted o plagió alguna vez o hizo adaptación de algún escritor o algo? Hice coversitos de algunos cuentos chiquiticos ¿Sí? Me encanta Gonzo, ¿cómo le va haciendo papá? ¡Muy bien! Sí, básicamente, como dicen ahí los místicos, mis hijos son mis maestros, ¿sí? Y son adiestradores de mi puta neurosis y mi perfeccionismo Y el hecho de contener las ganas de desquitarme de todo el palo que me dio mi madre durante 20 años ¡Pero me aguanto! Sí, porque son muy lindos Marica Evitemos que juegue mucho con sus hijos O sea, que sea solo como verlos crecer y ya ¿Alguna vez los ha regañado? ¿Cómo es un regaño suyo? No, es horrible, es horrible cuando se me sale el monstruo Pero sí, ya, 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 ya Cada vez que lo hago les pido perdón y todo Yo no les he cascado literalmente Pero los he gritado y tal Y cada vez que lo hago luego me echo al cuarto a llorar porque Tiene una cara muy tierna y da pesar Decirles, siga barriendo Yo no me lo iba, los coge a orejazos así ¡Ah, catapulta! Les manda marica Catapulta con la oreja Así mero calvazo En vez de juguete así los cogía catapultazos ¿Cuándo descubrió ese grandón que tiene con las orejas? Como a los 10 años, desde quinto de primaria Yo soy orejón de nacimiento y tengo una joda ahí como de ausencia de cartílagos No sé, no sé cómo se puede llamar esa vaina Cartilagotomía o algo así Y lanzó jodas con las orejas desde chiquito y tal Además en esta, pin, y en esta También en estéreo Pan, dame Marica, sí, pareció origami, parece una grulla Usted con la oreja tranquilamente llegaba en el colegio Su papá es policía Marica, hace lo que se le dé la gana con esas orejas, huevón Es muy áspero Damas y caballeros, vamos a rostearte Gonzo Gracias por todo lo que has hecho por la Comedia Yo lo amo a este man, lo amo mucho Fuerte el aplauso, volviendo mierda a Gonzalo Valderrama Al señor Diego Mateus Buenas noches Un aplauso a Gonzo por favor Ese es el aplauso más honesto de esta noche para ti Entonces Gonzalo Es tan malo Que parece que hubiera tomado un taller con Gonzalo Que si puede volver Chester Salieron las dos maletas al escenario ¿Ya le están dando trago a Chester? ¡Va a haber muertos! Cuando entró, todos pensamos que era el dealer de Ibrahim Lo hubieran dejado en el Parque Nacional ¿Usted hablando de viejo, Gonzalo? ¿Usted hablando de viejo, Gonzalo? O sea Gonzalo amenaza mucho Marica, piérdase de verdad Pero Usted habla de views ¿Y usted por qué cree que da views? Si por eso lo sacaron de comediantes ¡Shh! 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 Gonzo Es mi indigente favorito ¡Shh! ¡Shh! Gonzalo tiene más trastornos que chistes Chester y Gonzalo se deberían disfrazar de Pinky y Cerebro ¡Shh! 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 Seguridad Sí, Chester Hizo reír más el gallo que se le salió Chester puso música de los 90 y Gonzalo hizo rutinas de los 90 ¿Quién le enseñó a contar chistes? ¿Chester? O Gonzalo Parece un vendedor de enciclopedias fracasado ¡Pero no! Solo es un vendedor de sus libros fracasados Discapacidad Mituret o la cabeza de Gonzalo Se están colando los loquitos del centro Se parece a tal cual El humor bajo w ¿Por qué los caminos de la vida me trajeron aquí a tener que escuchar a Gonzalo? Yo creo que los hijos de Gonzalo son imaginarios. No dicen ush por los chistes sino por la cabezota. Uno ve a Gonzalo y dice ¡Sí! ¡Qué producción de mierda! Falta más de la mitad, oye. ¡Qué miedo una novena con Gonzalo, marita! Muchachos, dejen de culear ente primos. Síganse riendo y un día estos Gonzalo va a matar a todos. Fechas de vencimiento. Vencida la carrera de Gonzalo. Los va a matar a todos. Ah, gracias, gracias. Si Jeffrey Dahmer conoce a Gonzalo, se vuelve comediante. le preguntó a la vaca la fecha de vencimiento de los chistes de Gonzalo y fue hace diez minutos. Esas luces que le estaban haciendo para que acabara era la vida. Después de esta rutina van a empezar a devolver los libros. Cuando consiguieron a los hijos, Gonzalo dijo cuando Gonzalo regaña a los niños, ¡es horrible! Les echo una rutina. Si su madre le dio tanto palo, entonces, ¿por qué no tiene madera? Con esa cabeza no tiene rayes, sino murales. Que si en el libro explica los chistes que acaba de hacer. Ya voy llegando a la mitad, tranquilos, tranquilos. ¿Usted cree que Seinfeld hace esa huevonada de la oreja? Si la producción fuera buena, vendría el psicólogo de Gonzo. Pero él sí se perdió de verdad. Esa familia que dices tener solo está en tu imaginación. neurosis y bipolaridad son las enfermedades o son sus hijos. traigan una silla. traigan una silla una silla, una silla, una silla. Gonzalo es un clásico como Los Caminos de la Vida, pero la canción sí la recuerda a todo el mundo. ahorren para la pensión. Es un consejo, es un consejo social. No, pero lo bien chimba la conferencia. la única que se ríe fue la que acabó de comprar el taller de stand-up. huevón. Voto esta mierda. ¿Usted cree que esto escribirlo es fácil lo que dijo de putas? alguien que le dé posada a Gonzalo y alguien que lo afeite que dan ganas de darle un calado. ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Abravo, muchas gracias! ¡Gracias! 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 No pueden estar malos. Pueden cortar cuando quieran. No puedo creer que esté hoy por fin parado delante del mismísimo Ku Klux Klan LGBTIQ Kado. Qué honor ser culiado por este quinteto de seres que, de no ser por la comedia, estarían dedicados a la ingeniería catastral en Catastro, a la sociología en el INEM, a la orfandad. A la magia en Andrés Cárdenas. A la magia en Andrés Cárdenas. Chiste interno. Este es el quinto roast en el que participo como víctima. Los dos primeros fueron para mí en el 2014 y en el 2016, dos años antes y dos meses después de mi perdida en el Parque Nacional respectivamente. Me dieron palo y el 25% de la taquilla. Bueno, cuando escribí esto, esto es obsoleto ya, aquí aún no me han dicho cómo voy yo acá, pero por ahora sólo me han dado una cerveza y cuatro alitas, pero luego sí me transfirieron. Todo para alimentar el morbo de los viewers de este magno formato. Gente tan inteligente e ilustrada, ¿no? Viewers, no espectadores, a los que le dan click a los videos. Ustedes son gente tremendamente selecta y respetable y todo. El tercer roast me lo hicieron hace cinco años los virales colegas de Cadoda, con ánimo de ocultar discapacidades de autoestima. Me patearon el hocico, pero me trajo más alumnas a mi taller. Lo grabaron en mi casa y al día siguiente me di cuenta de que me faltaban dos pocillos. El cuarto me lo hizo mi mamá maltratándome física y mentalmente durante 45 años, espantándome todas las novias y para rematar, cuando formé una familia estable, me demandó por alimentos ante una comisaría de familia porque ya no le mandaba más plata. ¿Qué tal abusiva esa? Ayer cumplí un año de muerta. Según entiendo, murió de un derrame pleural o algo así, no entendí, la señal estaba muy mala. Así que, happy death to you, mami. Si ni siquiera con mi santa madrecita tengo piedad y le hago un roast materno-infantil, ¿se imaginan la réplica que le tengo preparado a este quinteto de montadores de bachillerato? Con ínfulas de Dave Chappell. Comenzamos. Diego Camargo, que digo, Mateus. Lo tiene chiquito. Juan Peláez, el empleado del año de Boom Stand Up y Boom Comedy Live y Boom Striptease. Lo tiene chiquito. Ibrahim Salem, mi alumno estrella, el John Belushi colombiano. Chiste interno, google John Belushi, no sé si saben quién es John Belushi, y que casi se apunta para hacer la cuota criolla del club de los 27. Pero no sé si vaya a suceder dentro de, no sé, dos o treinta años más, no sé, ¿apostamos? Ahora bien, Camilo Díaz y Camilo Sánchez, alias los… Camilo Díaz, Camilo Pardo y Camilo Sánchez. La vejez, qué pena con ustedes. Ah, sí, la vejez. Alias Los Camilos, el Bibis and Badhead colombianos. Creadores del taquillero formato de Fox News, el cual nunca habría llegado a ser lo que es sin este eficaz recurso humorístico ancestral. Suicidio, mutilaciones, violaciones. Sé que es un chiste reduccionista, pero eso es el menor de los mares, comparado con el machismo, sexismo, regionalismo, misoginia, xenofobia, homofobia e hidrofobia que sus chistes profesan. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es un hit, básicamente, porque nuestra patria en común es un territorio conciencialmente machista, sexista, regionalista, barrista, misógino, xenofóbico y homofóbico. Así cualquiera llena el Movistar con boletas de ahí diez mil. Pero frescos, como dicen ustedes los comediantes de la nueva de generación, estos no son opiniones, son solamente chistes. que es All for the Choke. ¡Ah! Se les pasó un rato. Me llaman viejito y hubieran jodido con esto. Yo soy el verdadero chimuelo, papá. Gracias, Feliz Navidad, cambio y fuera, nos vemos. Aplausos. 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 Aplausos.